¿Bellacá de Peso Pluma van a sacar colaboración? Se activaron las alarmas del chismecito, pues resulta que la industria musical está ansiosa por el regreso de Bellacá. Una cantante que ha dejado huella con éxitos algo controversiales como Gatita y Yo Me Le Pego y Papi Quiero Correa. La artista ha estado dejando pistas intrigantes sobre su próximo álbum, Kitty Poneo, que se lanzará el 5 de octubre y los fanáticos no pueden contener su emoción. Y es que a través de su cuenta oficial de Insta, donde cuenta con más de 1.6 millones de seguidores, Bellacá anunció la fecha de su lanzamiento de Kitty Poneo, con un mensaje que dice, para que respeten a la reina del hangue. Esta noticia emocionó a sus seguidores, quienes están ansiosos por escuchar su nueva música en menos de un mes. Sin embargo, lo que ha causado más emoción es la promesa de una colaboración especial en este álbum. Aunque Bellacá no reveló el nombre del artista con el que trabajará, ha habido fuertes indicios de que podría ser nada más y nada menos que la WP, conocido por su éxito en el mundo de los corridos a nivel mundial. Y es que hoy por hoy nadie quiere quedarse sin hacer colaboración. Y fue durante una sesión de preguntas y respuestas en Insta, donde Bellacá le pidió a sus seguidores que adivinaran quién será el famoso que colaborará en Kitty Poneo. Uno de los nombres que surgió de inmediato fue el de Hassan Emilio Kevan de Laia, más conocido como Peso Club. Ante la insistencia de los fanáticos por conocer la verdad, Bellacá compartió una selfie junto al intérprete de Ella Baila Sol. La imagen muestra a Bellacá lanzando un beso a la cámara, mientras que Peso Pluma posa con una sonrisa y la lengua afuera, ambos mostrando sus estilos característicos. En la publicación, Bellacá describió, aunque esto generó una gran emoción entre los fanáticos de ambos artistas, ninguno de los dos ha confirmado ni destacado oficialmente una colaboración. Y para ser honestos, la posible colaboración con Peso Pluma ha sido el centro de atención, pues los fanáticos también han expresado su deseo de ver a Bellacá trabajando con otros artistas. Sin embargo, la artista no ha revelado más detalles sobre las futuras colaboraciones que podría presentar en su nuevo arte. Algunos nombres que han surgido entre los fanáticos incluyen a Jailene la más viral, Danny Flow MX y la posibilidad de un remix de Gatita con MS Mini. Bellacá ha dejado a sus seguidores a la expectativa sin confirmar ni negar ninguna de estas posibilidades. El misterio en torno a las colaboraciones de Kitty Poneo ha aumentado la anticipación de los fanáticos, quienes están ansiosos por descubrir qué sorpresas tiene preparadas Bellacá en su nuevo arte. La pregunta de si será un talento mexicano o internacional también ha mantenido a los seguidores intrigados.